La monja tiktokera, chicos. A mí lo que me gusta de esta cuarentena es que ha salido los artistas que teníamos como guardados adentro. Y gracias a TikTok podemos ver muchos videos muy graciosos. Clary nos muestra siempre varios aquí en el recreo. Hola, José, ¿cómo estamos? Buenas, muy bien, muy bien. Qué gusto, buen día para todos. Bienvenida, cordobesa. ¿Cordobesa o estás en Córdoba? Estoy en Córdoba, soy de la provincia de Buenos Aires, pero ahora estoy en La Carlota. Bien, contame cómo surgió esto de la monja tiktokera, que me vuelvo loca, me encanta. La verdad es que yo lo venía viendo a TikTok, venía viendo que estaba muy buena esta aplicación por los videos que yo veía de la gente, que subían o a Instagram o al listado de WhatsApp y decía, pero qué copado esto. Y bueno, me lo empecé a descargar para ver qué onda, no entendí nada. Y al mismo tiempo yo me venía como preguntando cómo podía estar con la gente o cómo podía seguir anunciando en este tiempo de pandemia, ¿no? Que estábamos todos atravesados por la virtualidad. Y estas dos cosas como que me parece que se empezaron como a entrelazar para poder yo como, por un lado, anunciar y por otro lado, esto, hacerlo por TikTok. Y empecé a preguntarle a Jesús cómo, cuándo, y que me dé una mano si quería. Y bueno, y empecé a entender un poco más el TikTok. Así que subí mi primer video, que es recontra simple. Y bueno, con el tiempo empecé como a ver, bueno, a los dos días o tres que la gente bastante comentaba, se sumaba, me seguía. Y yo decía, pero qué loco, porque jamás, jamás me pensé todo esto. Además, José, sos muy joven. ¿Hace cuánto decidiste ser monja? Ocho años. Hace un montón. Hace un montón. Y esto te ha despertado, además, un poco tu lado artístico también, ¿no? Más allá de lo que haces y de lo que te dedicas. Sí, sí, sí. Me parece que anunciar de una manera nueva, creativa, al que es siempre nuevo y creativo, que es Jesús, es algo que me lleva a pensar mucho cómo y a no encontrar límites ni excusas para hacerlo, ¿no? Porque a veces como que podría decir, bueno, tengo miedo, me da vergüenza, no sé qué. Pero me parece que a Jesús hay que compartirlo, no hay que guardárselo como toda buena noticia linda. Y una manera nueva y creativa y alegre y que a través de la esperanza, me parece que la gente lo necesita y hoy en este tiempo tan duro, más que nunca. Totalmente. Clary, te quiero hacer una pregunta, José. Josefina, ¿cómo estás? Clary Seschin te saluda. Yo veo que en tus videos participan también muchas de tus compañeras. Este no es un trabajo en solitario, sino que has invitado a todas las monjas que viven allí con vos. No sé si es un convento o la residencia donde viven todas juntas. Quiero saber cómo se tomaron ellas esta idea de ponerse a hacer videos divertidos. Seguramente algunas de ellas son mucho más mayores que vos. Mira, hay algunas que al principio se resistían. Y bueno, y ahora, hoy por hoy es como que, bueno, por lo menos lo piensan antes que decirme que no. Pero sí, los videos en los que se sumaron, nada, re bien. A mí me hace mucho mejor hacerlo con ellas. Y bueno, siempre que podemos, hacemos alguno, ¿no? Hay gente que, qué sé yo, en la iglesia, en la congregación, en todo, hay gente que tiene más dones para esto, ¿no? Y hay gente que tiene dones para amar, anunciar y estar en lo sencillo y en lo cotidiano, que además de yo hacerlo, quiero también hacerlo de esta manera, ¿no? A través de TikTok, para que muchos lo conozcan y para que llegue a todos. Pero, bueno, pero... No, pienso también que es una forma de acercarte a los jóvenes, a los chicos que en esta cuarentena, además, están a fudo impresionante lo de TikTok. Sí, sí, me parece que es justo para este tiempo, esa aplicación. Esa, sí. Y la verdad es que, no solo a los chicos, a veces me escriben por los Facebook o por el Instagram, su familia, niños, también jóvenes y también gente grande. O sea, es de todo un poco... Y a mí en esto ponerle, no es que yo nada más me quiero llegar a los jóvenes, yo quiero llegar a todos los que más puedan, ¿no? Porque creo que construir la vida con Jesús, mi vida con Jesús, es mucho más linda. Y aunque a veces no podamos cambiar la realidad, nos puede cambiar la mirada y la forma de vivir. Totalmente. Eso que es la realidad que tenemos. ¿Y qué es lo que más te gusta? Viste que tenés distintas opciones en TikTok. Los bailes. Exacto, podés hacer una coreo, podés hacer, no sé, desafíos. ¿Por cuál te tirás o vas variando? Mirá, por ahora he hecho varios bailes, algunos chistes así como para imitar, que son pero re así inocentes, tranqui. Y he cantado un par de canciones, creo que dos nada más. Pero sí, voy a estar, o sea, quiero hacer algunos de los desafíos, pero primero me estoy poniendo en forma para ver si hago alguno copado. Qué linda. Es que hay algunos que son re difíciles, hay otros que son más fáciles, que decís, este me animo, voy de una. Yo quería preguntarte también por los comentarios que mencionabas. Decís, recibo comentarios de gente de todas las edades. ¿Te llamó alguno la atención? No sé, ¿entraste en una familia que te dijo cosas bonitas o algo que te haya marcado de los comentarios que recibiste? Sí, en realidad son muchos. Recibo muchos mensajes por día y a veces me lleva ahora a contestarlos, no siempre puedo, pero uno de los que más me impactó es que una joven, una chica me dice hermana, necesitamos más José en la iglesia como vos. Y así como ese, muchísimos. Claro. Qué lindo además para vos recibir ese tipo de comentarios, porque es verdad, muchas veces los vemos como lejanos a la gente de la iglesia, a las monjas. Decís, che, quiero hablar, porque son personas como yo, quiero tener más contacto y esta es una gran posibilidad, una gran ventana, sin dudas. Sí, sí, yo me siento, creo que esto, todo esto que está pasando, que qué sé yo, el protagonista de todo esto es Jesús y además la gente que me sigue, ¿no? Pero me siento como un puente entre la grieta que hay de Jesús y la gente, ¿no? Lo veo como una oportunidad y eso también es regalo de Jesús y lo veo como una gracia de Él. Qué bonita. ¿Lari, te quedó alguna duda? No, más que nada quería felicitar a Josefina por someterse a este desafío, ¿no? Muchas veces cuando uno está en un rol como el de ella, no se anima, o por ahí las redes sociales son medio tomadas como un tabú, como una monja puede usar TikTok. Y sí, cuando es para llevar mensajes bonitos, para transmitir ideas copadas, totalmente bienvenido. José, te queremos agradecer por este contacto, felicitaciones por llevar alegría a tus seguidores y bueno, invitar, por supuesto, a los que no te han visto a que lo haga, porque es realmente muy divertido lo que haces. Gracias, muchísimas gracias. Un placer enorme, Josefina Cantani. Igualmente, gracias, Jose. Furor por ser la monja TikTok que era, chicos. La rompe, ¿eh? Impresionante. Le salen muy bien los desafíos. Ellos son medio difíciles, pero le va muy bien. Le va muy bien. Sí, el que sabe está.